Para, 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 para Esta guía está grande, que es porque tiene un lindo y nuevo amor Pero no sabe que a su corazón lo van a hacer llorar, lo van a hacer sufrir Y aquella chica que su amor robó, tiene malicia criminal En este año ya van cuatro y tú te dejaste atrapar, bobito Esta guía está grande, que es porque tiene un lindo y nuevo amor Pero no sabe que a su corazón lo van a hacer llorar, lo van a hacer sufrir Tan solo le pidió un carrito, eso es de nombre de mujer También le pidió un crucerito, pero que no vaya que se quede el bobito Obsesionado con Tony Montana, picao a jefe jugando a gasta Dejó a su mujer por otra muchacha, que se le llevó todo y lo dejó sin nada Sin dinero, sin orgullo y sin amor, eso le pasa por abusar Dejó a su familia por el vacilón, por andar de paganino el bobolón Oye que lo tienen de negocio resolviendo el amor de la mujer hermosa que lo tiene de gojera Y de banco, va a sufrir de espanto, cuando vea su cartera se va a bombear en llanto Pobre iluso pensando que esa mujer lo quiere, anda a votar a ti y ya está hasta lo que no tiene Se llamara y se entregó, el solito se embobó, esa negra lo flechó y el botín se le gastó Otro es el que le da mientras el bobo la mantiene, le quitó tremenda troca con decirle que lo quiere Viva la caperucita que es lobo, le dio agüita de coco y lo cogió de bobo Te quiere porque tú eres su amorcito, y no porque tú le hagas regalito Tampoco porque tiene billetito, ay si, como no Dice que lo quiere pero a su manera, no le importa su cartera Él dice que ya lo ama mucho y yo no sé, él presume de macho Dice que todo está bien, vea pues Que te quiere porque tú eres su amorcito, y no porque tú le hagas regalito Tampoco porque tiene billetito, ay si, como no Ay, suelta lento a la esquina, jajaja Oye, ¿y qué? Empa, los furines, con los caballos y unos tenis son de acá Willy García, Ligas Mayores, somos del trombo de los mejores Oye, vamos a seguir ya, si usted lo sabe Usted metió la pata cambiando el pasaje Ese vuelo estaba lleno, caballero Porque se sabe el destino de ese viaje Se consiguió una buena, pero dicen que ella es mala O es buena, o es mala Es buena, o es mala Se consiguió una buena, pero dicen que ella es mala O es buena, o es mala Es buena, o es mala Lero, 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 Bobo Lolo Lero, 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 Bobo Lolo Ay, si, como no Bea, despierte, no se ha ganado nada Despierte, despierte Viene, video, vea Meicted A A A A A A A